Le decía que habíamos recibido algunas preguntas de la audiencia, de la cual evidentemente yo no tengo respuesta porque no soy médico, no, nada más lejano que eso. Y le pedimos hoy al doctor Alejandro Macías, que es como siempre a quien acudimos, pues en cuestiones ahora sí que delicadas del COVID, el infectólogo, un hombre profesional toda su vida, muy conocido en la República Mexicana ya por su trabajo, no solo por el tema de la influenza, acuérdese que él fue la cabeza de esta batalla contra la influenza en el 2009, sino un trabajo de reflexión y aportación de información muy importante durante la pandemia, porque de repente hay esta información de muchas personas hospitalizadas, lugares saturados, incluso en hospitales públicos, por personas afectadas por COVID. Y la pregunta es, esta vacuna, la BALA, cualquier otra que el gobierno mexicano ha estado repartiendo, sería la responsable, porque no tiene la capacidad de responder a la cepa actual, como la vacuna de Pfizer, como la vacuna de Moderna, que hace muy poquitos días realmente está para la gente que lo quiere hacer en farmacias del país. Y no le diría que si quiere en todos los estados, porque parece que no es necesariamente en todos los estados del país. ¿Sería la responsable de que tantas personas se vacunan y dicen, yo ya estoy protegido, pero no le funciona, porque eso es para la cepa del 2021, por lo menos? Le preguntamos entonces a usted, doctor Macías, qué gusto saludarle. ¿Cómo está, doctor? Hola, Manuel, buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, doctor, como siempre, un fuerte abrazo, saludos, y que sea muy buen 2024, ¿tiene sentido esto? ¿Podría haber alguna explicación por ahí, esta vacuna, pues que pueda ser inerte, si me permite la palabra, ponérselo o no, da lo mismo, y quizá esa sea parte de la respuesta de las personas que se han enfermado, y dicen, pues yo me vacuné, pero con la bala. Sí, mira, hay que decir que nunca vamos a alcanzar al virus con la vacuna, que eso ya lo conocemos con la vacuna de influenza. Cada año la tenemos que cambiar. Sin embargo, cuando pones la vacuna, ya el virus no es igual. Ya mutó. Pero se parece, digamos, al virus que circuló recientemente. Y lo mismo podemos decir con las vacunas de COVID. Las vacunas actualizadas, las vacunas que se venden ahora en el comercio en México, en las consultas privadas, en los centros de vacunación, que se parecen mucho más al virus reciente, y por tanto funcionan mejor. No solo desde el punto de vista teórico, ya hay evidencias en ciencia básica y hasta en clínica de que funcionan mejor, te protegen mejor contra la enfermedad. Ahora, si tú no tienes la vacuna que tu economía no te da para comprarla, primero, si te da la economía, cómprala. Es una buena inversión y póntela. Alrededor de los 800 pesos por ahí. Más o menos, dependiendo de donde te la pongas, ¿no? Pero si puedes, cómprala y póntela y póntela a tu familia. Es una buena inversión. Invierte en eso. Si no puedes, es como si me dijeras, oye, no tengo para ponerme la vacuna de influenza de este año. Bueno, nomás tengo por ahí una del año pasado, es la que me ofrecen. Bueno, tío, pues si es la única que tienes, póntela, ¿verdad? Porque muy probablemente sea mejor que nada. Ok. Y estamos hablando más o menos de lo mismo. Muy probablemente las vacunas Zatala, Sputnik, primero, pues por desgracia no tenemos suficientes estudios, pero al menos sabemos que son seguras, porque se le han puesto a millones de personas sin problema. Y muy probablemente te van a servir de algo. Entonces, el virus va a entrar de todos modos, Manuel. Es un virus muy contagioso. El virus no se va a ir. La variante pirola apenas se hará por entrar a México. Y es una variante muy... Estará... De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo, desaturación en algunos hospitales, no es todavía por COVID. Sí, estamos viendo... Eso es. Estamos viendo la situación normal de una estación de invierno con influenza y virus inicial respiratorio. Pero la estación o la entrada de la variante pirola todavía no la vemos bien en México. Apenas estará entrando y casi seguramente habrá de incrementarse en las semanas de niveles. La variante de esta pirola, nada más para hacer un comentario de usted, corrígeme, doctor, es esta que en particular es como muy volátil, ¿no? Se contagia con mucha más facilidad. Es eso, ¿no? Es esa. De hecho, es una variante que dio un gran brinco evolutivo, 30 mutaciones sobre las variantes que le precedían. Estamos acostumbrados a ver un nuevo, una nueva variante cuando una, dos, tres mutaciones. No, esa tenía 30. ¿Cómo pasó eso? Hay todavía explicaciones teóricas. Parece que en una persona inmunosuprimida se evolucionó lo suficiente, pero cuando salió, pues salió verdaderamente como un franquio. Potenciado. Que ya infecta, no importa si tú tienes enfermedades previas, no importa si ya te dio COVID cinco veces, no importa si ya te pusiste cinco vacunas, de todos modos, si te expones al virus, te va a infectar. Entonces, no dejar de lado. Primero, diferenciarlo muy bien, doctor, como dice el doctor Macías, Alejandro Macías, estamos en esta crisis, si me lo permite así, una crisis natural de la temporada, de la estación de invierno, pero con el tema de la influenza, virus sincicial. Ni siquiera hemos visto el tema del asunto del COVID actualizado, la variante pirola. Y bueno, aunque no sea la más moderna de las vacunas, pues vale la pena ponérsela. Pero sí entra en una desventaja, doctor, como dice, si no es la actualizada, por decir, como dicen los mexicanos, la buena, ¿no? Sí, bueno, no es la ideal y lo ideal sería que tuviéramos la vacuna actualizada todos, pero en un momento determinado la mejor vacuna, pues esa es la que tienes disponible. Y si la única que tienes es una vacuna ancestral que se hizo con información del virus original de Wuhan, bueno, pues ponte esa, porque muy probablemente te va a servir de algo para evitar. No enfermarte, pero al menos que te pongas grave para eso es probable que sí te funcione, al menos parcialmente. Pareciera broma, doctor, pero creo que le da el clavo. Una vacuna ancestral, una vacuna que no tiene nada que ver con cosas de hace dos años, quizá tres. Sí, es una vacuna que... Las vacunas, de hecho, las vacunas que están ahora en el sector privado ya son vacunas de tercera generación. Sí, sí. Ya no son del virus original. Sí. Acuérdate que luego vino una segunda generación que tenía una vacuna bivalente. La 22. La 22, sí. y una de las recientes. Ahora ya es monovalente. Ya no tiene el virus original o la información del virus original de Wuhan. Ya es solamente con el virus que circuló recientemente, que le llamaban Kraken. Pero nunca vamos a alcanzar el virus, eso sí es claro. Igualito nos pasa con el fluente. Híjole. Pues, doctor, nos deja muy claro el panorama. Está muy bien, ¿no? Ya nos dejó claro el tema. Vacunarse es la mejor alternativa. Pues, si no se tiene la más actualizada, pues, la que se tenga a la mano, que finalmente lo dice usted con un cuidado muy particular, pues, es la que está dando el gobierno, ¿no? Y ellos ya cumplieron, puede decir, pues, ya cumplieron esta vacuna ancestral, pues, que mayormente no debe servir para absolutamente nada, ¿no? Pero observamos efectos realmente de la estación del invierno, del frío y de la afectación, no necesariamente quizá de personas que no se hayan vacunado de manera adecuada con la vacuna moderna, digamos, con la vacuna actualizada. Es un tema de la estación. Fuerte frío. Sí, así es. Estamos viendo una situación estacional. Es la estación de virus respiratorios que empieza en la semana 40 del año previo, por ahí de octubre, noviembre, y termina la semana 20 del año siguiente, que eso será por ahí de abril. Así que estamos viendo una situación. Todavía nos faltan. Nos faltan tres meses todavía. Febrero, marzo y abril. Pues, qué gusto poder escucharlo, doctor, como siempre. Muy amable, doctor Alejandro Macías. Muy agradecidos, como siempre. Buen día. Gracias. Cuídense. Que le vaya bien, buen día.